Aquel amor Que marchitó mi vida Aquel amor Que fue mi bendición ¿Dónde andará La prenda más querida ¿Dónde andará Aquel, aquel amor? Quiero a la Virgen Que el recuerdo de sus besos Con pasión bendiga Que me consagre Tan siquiera un pedacito De su corazón ¿Dónde andará La prenda más querida? ¿Dónde andará Aquel, aquel amor? ¿Cuánto, pero cuánto sufro? Quiero a la Virgen Que el recuerdo de sus besos Con pasión bendiga Que me consagre Tan siquiera un pedacito De su corazón ¿Dónde andará La prenda más querida? ¿Dónde andará Aquel, aquel amor? ¿Dónde andará ¿Dónde andará ¿Dónde andará ¿Dónde andará Aquel, aquel amor? ¿Dónde andará CC por Antarctica Films Argentina